Para realizar llamadas con seguridad mientras está al volante, puede utilizar la función manos libres del teléfono desde el vehículo. Conozca cómo puede conectar su teléfono móvil al sistema multimedia y cómo llamar a un contacto de su lista. Para conectar el teléfono solo tiene que seguir unos pasos. Para utilizar la función manos libres del teléfono, pulse teléfono y después pulse conectar un teléfono y añadir teléfono. Ahora asegúrese de que el Bluetooth está activado en su teléfono. Seleccione su sistema multimedia en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono móvil. Compare el código mostrado en la pantalla multimedia con el que aparece en su teléfono móvil. Acepte la conexión en su teléfono y en el sistema multimedia. Después de aceptar la conexión, algunos móviles requieren acceso a determinadas funciones del mismo, como la agenda de direcciones. Compruebe su teléfono y acepte todas las solicitudes relacionadas. Vuelva a la pantalla principal del teléfono. Varios menús están disponibles, como contactos, recientes, favoritos. Para iniciar una llamada, pulse contactos y elija un nombre de la lista. Pulse un número de teléfono para llamar o guarde ese contacto como favorito pulsando el icono de la estrella. ¿Sabía que puede conectar dos teléfonos al mismo tiempo? Primero vaya a los ajustes de un teléfono emparejado pulsando el icono de Ajustes. En este menú puede cambiar el nombre de teléfono, definir cuál es el teléfono principal que se conectará el primero y, por último, la opción de permitir que se conecte este teléfono junto con otro teléfono. Active esta opción y vuelva a la pantalla de conexión. Ahora conecte un segundo teléfono. Con el teléfono conectado como teléfono principal, puede realizar o recibir llamadas a través del sistema multimedia, mientras que, con el secundario, puede aceptar llamadas entrantes. Para alternar la prioridad de los teléfonos, solo tiene que activar la opción teléfono secundario de cada dispositivo conectado y tocar el teléfono que desee que actúe como teléfono principal. Ahora las posiciones se han alternado. Disfrute de un viaje seguro y relajado.